Cada año es como una libreta en la que escribimos sobre las personas, nuestras nuevas experiencias, sueños y aprendizajes. Esta es una fecha muy especial, porque 2022 concluye y significa que hemos llegado a las últimas páginas. A partir de hoy, tendremos la oportunidad de narrar este 2023 que está por iniciar, en una nueva libreta. Sé el autor de tus propias historias. Feliz y próspero Año Nuevo a nuestra comunidad universitaria. Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara.